Museos del Titanic con exhibición de objetos originales rescatados. Museos del Titanic con exhibición de objetos originales rescatados. El primero de ellos es Titanic Branson Nisiori. John Jaslin, fundador del Museo del Titanic Atracciones. En 1987 me embarqué en la aventura de mi vida. Dos años antes, el Instituto Oceanográfico Woodsole había descubierto el Titanic, y ahora yo dirigí una expedición de buceo de 6 millones de dólares hasta el lugar del hundimiento. La misión de nuestro equipo era explorar los restos, recuperar artefactos y filmar los restos rotos. De pie en la cubierta resbaladiza de nuestro barco de salvamento, fue emocionante flotar a más de 2,5 millas sobre el legendario Titanic. Nuestro equipo pasó 44 días en el mar y la expedición se sumergió en el sitio 32 veces en un increíble sumergible de 20 millones de dólares. Regresamos con cientos de horas de inquietantes imágenes fantasmales. Formaron el marco de Return to Titanic Life. Después de 30 años Titanic sigue siendo mi magnífica obsesión. He dedicado mi carrera a ella y a los 2.208 pasajeros y tripulantes a bordo de su trágico viaje inaugural. Comenzó con programas de televisión y se convirtió en estas atracciones permanentes del Museo Titanic en Branson, Moe Pigeon Fall, TN. Estas gigantescas atracciones de museo exhiben una de las colecciones permanentes más grandes de artefactos y recuerdos del Titanic. En el interior, los visitantes ingresan a un mundo único donde pueden subir una réplica exacta de la escalera más famosa, la gran escalera hecha a mano del Titanic. Quiero compartir lo más cerca posible con los invitados lo que experimentaron los pasajeros y la tripulación reales del Titanic a bordo del barco. Los visitantes pueden tocar incrustaciones de madera finamente talladas, agarrar el timón en el puente del capitán, tocar mensajes en la radio del barco, sentir el frío de un iceberg, pasear por cubiertas y galerías y escuchar historias contadas por sobrevivientes reales. Lo considero un teatro viviente con invitados como parte de la experiencia. Además, ofrece una experiencia educativa realista e interactiva para estudiantes de todas las edades. El segundo museo está ubicado en Las Vegas, donde la exhibición de objetos del Titanic más grande del mundo. Titanic, The Artifact Exhibition, expo en Las Vegas para hacer un viaje inmersivo a la tragedia. Titanic, The Artifact Exhibition, se ha convertido en una experiencia inmersiva cautivadora que permite a los espectadores revivir el legendario naufragio del Titanic, el evento más trascendental de la historia marítima. Al ingresar a la exhibición, los visitantes se sumergen de inmediato en la atmósfera de la época eduardiana. Réplicas de lujo del famoso trasatlántico dan la bienvenida a los exploradores modernos que deseen descubrir los secretos que yacen en las profundidades del océano Atlántico. Las numerosas reliquias y artefactos recuperados de los restos del Titanic, meticulosamente conservados y presentados, se convierten en testigos silenciosos de la tragedia y la grandeza de esta icónica nave. La exposición ofrece una visión privilegiada de la vida a bordo del majestuoso barco, con recreaciones detalladas de las diferentes clases sociales presentes en aquel fatídico viaje. Desde las opulentas suites de primera clase hasta las austeras cabinas de tercera clase, los visitantes pueden comprender la disparidad social que existía en aquel momento histórico. Las historias personales de los pasajeros cobran vida a través de diarios, cartas y fotografías, transportando a los espectadores al pasado y permitiéndoles empatizar con aquellos que perdieron la vida en esa trágica noche. Sin embargo, lo más sobrecogedor de esta exposición son los numerosos objetos que fueron rescatados del fondo del océano, que cuentan su propia historia silenciosa. Desde piezas de vajilla y joyas hasta maletas y fragmentos del casco del barco, cada uno de estos objetos relata una parte de la historia de aquel fatídico naufragio. Estas piezas únicas, conservadas durante más de un siglo en el abismo marino, ofrecen una conexión tangible con el pasado y nos permiten comprender la magnitud de la tragedia que ocurrió en las frías aguas del Atlántico Norte. Tres de los objetos más cotizados, entre los objetos más preciados, el violín de Guayase Harley, el plano naval y un abrigo de piel perteneciente a Mabel Bennet. El violín, que fue utilizado por Harley para calmar a los pasajeros durante el naufragio, se vendió en una subasta por 1.5 millones de euros. El plano naval, utilizado en las investigaciones posteriores al hundimiento, muestra detalles clave de la construcción del barco y fue vendido por 308 mil euros. Por último, el abrigo de piel de castor de Mabel Bennet, rescatado del naufragio, alcanzó un precio de 215 mil 390 euros en una subasta. Estos objetos brindan una conexión tangible con la tragedia del Titanic y son considerados verdaderos tesoros históricos. Para terminar, ¿sabías esto? A las 8.12 del 21 de noviembre de 1916, el HMHS Britannic, bajo el mando del capitán Charles Barlett, navegaba por el canal entre Kie y Macronizos en el mar Egeo, cuando golpeó una mina submarina. A pesar de los mejores esfuerzos del capitán Barlett para llevarla a la playa, Britannic se hundió 55 minutos después, llevándose a 30 personas con ella. Entre los 1.035 supervivientes estaban Baelit Jessep, Arthur Priest y Archie Jewel, que habían sobrevivido al hundimiento del Titanic cuatro años antes. 104 años después HMHS Britannic sigue siendo el barco más grande del fondo oceánico. Esta impresionante foto de ella en su lugar de descanso final fue pintada por el reconocido artista histórico de Titanic. A continuación podremos observar una galería de fotos reales de objetos rescatados del hundimiento del Titanic, que increíblemente se han logrado conservar intactos a pesar del deterioro del tiempo, el agua y otros factores. Esta puerta de acero fue montada en el casco del Titanic. Este bombín, sin la protección de una bolsa de piel o de un baúl, fue recuperado del sitio del naufragio en 1993. Los listones son de Grogen. Muchos niños jugaron a las canicas para pasar el tiempo a bordo. Este querubín de bronce fue recuperado en 1987. Lo más probable es que perdió el pie izquierdo cuando fue arrancado del poste de la escalera que adornaba. Durante el hundimiento, los comisarios a bordo del Titanic llenaron bolsos de mano como este con joyería y dinero que los pasajeros habían puesto a resguardo en las cajas fuertes de la embarcación. Las tablas de madera de esta banca desaparecieron hace mucho tiempo y solo quedan los soportes de ornato hechos con aleación de cobre, un símbolo de la opulencia de la era dorada. Un candelabro eléctrico ayudaba a transmitir opulencia para los pasajeros más adinerados a bordo de la embarcación. Un candelabro eléctrico ayudaba a transmitir opulencia para los pasajeros más adinerados a bordo de la embarcación. Un candelabro eléctrico ayudaba a transmitir opulencia para los pasajeros más adinerados a bordo de la embarcación. Un candelabro eléctrico ayudaba a transmitir opulencia para los pasajeros más adinerados a bordo de la embarcación. Este documental esperaba que haya sido de su total agrado y permita comprender mejores aspectos importantes relacionados con la temática del Titanic y parte de su historia. Ante cualquier duda e inquietud no duden en utilizar la bandeja de comentarios.